Bueno amigos, vamos para, como ya saben, vamos para New Concord, Ohio Aquí me paré tantito para acomodar la cámara para grabarles este video Bueno amigos, en este video quiero hablarles sobre si quieres ser dueño, operador Ya estás en esta profesión o quieres entrar en esta profesión Me imagino que lo haces por lo mismo que yo lo hice, yo lo hice precisamente porque Quería ganar más, quería hacer más dinero, quería, o sea, todos sabemos que aquí se gana más Por eso es lo que nos mueve, o sea, yo me imagino que ustedes, lo mismo los está moviendo Lo mismo que a mí me murió, el dinero, ¿entiendes? Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo contar para ser dueño, operador? Primero que nada empezamos como todos, como choferes, así como yo empecé como chofer Ese es el chofer, claro, de ahí, de ahí nos fuimos a que, a ver como estamos, como está ganando Más, este, más dinero un dueño, operador, y dice, ¿me conviene o no me conviene? Muchos se van a hacer lease Muchos se van a hacer lease El lease, amigos, sí conviene O sea, conviene para empezar, si no tienes dinero para empezar Puedes agarrar un lease, pero debes de tener en cuenta Infórmate bien Infórmate bien siempre Que incluye el lease, el camión lease Porque Debes de tener en cuenta Que un camión lease Siempre va a Siempre te van a quitar El pago Aunque no estés trabajando O sea, si tú no trabajas esa semana Y tú como tú vas a quedar a deber el pago a la compañía Y ese pago, cuando tú comiences a trabajar otra vez Te lo van a descontar luego, luego En el primer cheque que agarres Te van a descontar el pago atrasado Y el pago corriente O sea, te van a descontar dos pagos Y dependiendo de cuánto agarraste el camión Dependiendo, si agarraste el camión Que te cobran Setecientos, seiscientos, cincuenta Entonces a la siguiente semana Te van a descontar mil trescientos dólares Más aparte la seguranza Y todo eso Entonces, ¿por qué? Porque la compañía La compañía está haciendo negocio La compañía supuestamente te ayuda Para que tú puedas tener un lease Y puedas escoger tu tiempo también Y eso es lo que supuestamente te atrapa Y te ayuda Y ellos están ganando Es un negocio de ellos Y yo entiendo que es un negocio Pero el camión nunca va a ser tuyo El camión es un lease Pero te digo, si tú quieres empezar Y tú quieres hacerlo Está bien Y la única manera que puede salirte O sea, que puede salir bien un lease Es que tú corras fuera por tres Mínimo tres o cuatro semanas Esa es la única manera que te va a dejar dinero un lease Porque si quieres agarrar un lease Para correr cerca Porque no quieres ir muy lejos No te conviene Vas a sacar lo mismo que un driver Vas a sacar lo mismo que un chofer Porque depende de las millas que corras O sea, si no corres muchas millas ¿Para qué quieres un camión lease? Un camión lease Vas a agarrar un camión lease casi nuevo Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que meterle millas Hay que correrlo mucho Para que te salga Para que te deje un buen dinero en la bolsa Si no, de nada te sirve estar en el bus Mejor quedarse que un driver como chofer Yo cuando empecé Empecé con el ego de chofer Y yo lo hago luego Yo luego me aventé Pero no sabía Cómo estaba esta industria No sabía Ni me enfermé No tenía ni siquiera familiares Nada que dijeran que ellos son truqueros Puedo preguntarles Nada Yo no conocía nada Pero aún así me metí Y me compré un camión Luego, luego O sea Sin saber La persona esta que me lo vendió Pues Sabía que su camión estaba mal Y yo así lo agarré ¿Entiendes? Pero no me quedé mucho rato Fue un internacional Un 2007 Solo me quedé un poco Un poco tiempo con él Y lo vendí Porque el camión no estaba muy bueno Lo vendí Y me dieron lo que tenía Otra persona que ya sabía Pues Pues no perdía No perdí Porque lo trabajé un rato Y lo vendía Al precio que lo debía todavía Entonces pues ya se lo llevaron Ok No perdí Pero De ahí me compré un Freyliner Porque yo escuchaba Ya que estaba yo aquí trabajando Escuchaba que decían Que Detroit es un buen motor Que es económico Entonces me compré un Freyliner 2005 Con el motor Detroit De serie 60 Ya después de eso Dije yo Pues Este es un Ah Empezó Lo agarré Lo calé Estaba muy Estaba bueno O sea Corría bien Y todo Entonces empecé a trabajar Y el motor Si estaba trabajando bien Pero Como está Yo comencé trabajando local Ahí en una compañía Lo que es local Como el motor En 2005 Y el motor barato Dije pues aquí Entonces Lo que pasó Es que yo no me daba cuenta Como le dije Sin conocimiento De esta industria Sin conocimiento De esta profesión No me daba cuenta Que ese camión Me estaba gastando Mucho diésel Ya me estaba gastando Demasiado diésel Y Que es lo que pasó Cuando me di cuenta Cuando empecé a salir Empecé a salir Y vi que el camión Me estaba gastando Demasiado diésel Entonces El camión Después se me quebró Se me quebró Lo arreglé Y Y Y siguió Como quiera Seguí fuera Salí fuera Y siguió Gastando demasiado diésel Gastaba muchísimo diésel Creo que más Que un caterpila O sea No sé Qué cosa tenía Y al último El camión Ese no me duró Se me quebró Aparte de que Gastaba mucho diésel Todo el tiempo Que me pedía Cosas Que esto Y que el otro ¿Por qué? Porque era un 2005 O sea Había que estarle cambiando Me imagino que la persona Que lo tenía No le metía dinero Entonces Cuando yo lo agarré Tenía que estarle Meti Y meti Y meti Y meti Y meti Y meti Al final El motor Se me volvió a quebrar Y me dejó sin dinero O sea Sin dinero Ya La pérdida Del camión Que compré Lo que le metí Para arreglarlo Metálico Y todo Y aparte Se me volvió a quebrar Y se me quebró En Alabama Y me cobraban Bien caro Para llevármelo A San Antonio Entonces ¿Qué hice? Lo metí En un yonker Y fue cuando yo Entonces me metí En un list Con PAM Me metí En un list Y yo corría De San Antonio A Tennessee Eran Como Dos mil Doscientas Millas Si ya Corriendo Dos mil Doscientos millas Que estén seguras Pues ya me salía Más o menos El cheque No les voy a decir Que estaba muy bueno Pero pasaría Más o menos Pero con eso fui Fui recuperándome Nada más El list Gracias a Dios Yo pensé Que era por dos años Porque así me habían dicho Que era para dos años Porque era el mínimo Que tenían Y bueno Y bueno Dije yo Pues no queda de otra No tengo dinero No sé qué hacer Dije vamos Voy a agarrar un list Entonces A los seis A los cinco meses No a los seis A los cinco meses Me hablan Y me dicen ¿Sabes qué? Tu contrato Se va a expirar En los próximos meses Y dije yo ¿Cómo se va a expirar El próximo mes? Si es dos años Y me dice la persona No Dice solamente Te lo dimos Por seis meses Dice Wow Dije yo Está bien Y pues yo ya había ahorrado Otra feriecita Entonces dije yo Entonces yo les pregunté Le digo Pero Es necesario Que yo Que yo firme Por otro list Por otro camión Dice Digo Y cuál es el precio De otro camión Y me dice No No es necesario Dice Pero Y por otro camión Dice Los que tenemos Tú ya no puedes Ya no puedes hacer list Por uno igual Tienes que hacer Por uno más nuevo Y el camión más nuevo Me salían Seiscientos cincuenta dólares Por semana Dije Wow No Pues es mucho Digo Pero si Entonces yo les dije Yo Si yo compro mi camión Puedo trabajar con ustedes Y me dice No Si tú compras Tu propio camión Puedes trabajar con ustedes Ok Entonces Lo que hice Pues entre el siguiente En ese mes Me avisaron Y en ese mes Me puse a buscar Este camión Que trae bolita Perdé todo ese mes Buscándolo Hasta que lo encontré Entonces Cuando ya me tocó Devolver el otro Fui Y lo devolví Y metí este Rehicieron inspección Y todo Y Pero después Lo que pasó Que no me daban Mucho trabajo Entonces Yo tenía El pago Del camión Y no tenía Trabajo O sea Me daban Bien poquitas millas ¿Entiendes? Entonces Ahora Te voy a decir Si tú vas a ser Dueño operador No importa Lo que te digan O sea Si tú entras A una compañía Y no te gustó Porque no te dan millas Ok Salte y vete a otra ¿Por qué? Porque es tu camión Es tuyo Tú lo puedes llevar Onde tú quieras ¿Entiendes? Tú estás buscando Hacer dinero Hacer dinero No que la compañía Gane nada más También tú tienes que ganar A mí Mis compañeros Me decían No Que tú te vas loco Que andas de una Porque yo Me busqué Varias compañías Dice Tú andas de una compañía Y te vas a otra Digo Pues es Qué cosa en fuerza Es mi camión Yo lo que necesito Es hacer dinero Si la compañía No me da muchas millas Y no hago dinero Pues para qué estoy ahí ¿Entienden? Y entonces Cuando vas a comprar tu camión Si vas a ser dueño operador Amigo Tienes que aprender A manejar tus finanzas A manejar Primero que nada Tus finanzas ¿Por qué? Porque vas a tener Más entrada de dinero Como te dije Quizás ganabas bien De chofer Y por eso Quieres ser ahora Dueño operador Vas a ganar Más dinero Pero ¿Cuál es lo que Muchos de nosotros Hacemos? Yo también lo hice Empezamos a ganar Más dinero Y gastamos más O sea Gastamos más dinero Porque estamos ganando más Y decimos Oh ya me alcanza Para esto O ya me voy A otra casa más grande O renté una casa O compré Otra casa más grande Porque ya estoy ganando Más dinero O sea Eso es lo que hacemos Básicamente Muchos de nosotros La mayoría Pero Ten en cuenta Que tu camión Es una máquina Es una máquina Que tarde o temprano Te va Te va a pedir dinero ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa Para que el D.O.T. No te esté parando A cada rato Traer tu camión En buenas condiciones Que se mire bien Que todo el tiempo Se mire bien tu camión Entonces Para eso Yo te recomendaría Comprarte un camión Del 2010 Hacia arriba Del 2010 Para arriba Si quieres andar Over the road Fuera Porque Así el D.O.T. No te va a molestar Tanto Y que traigas bien El camión Porque Si te va a pedir El camión De ahí Hay que Hay que guardar Tus finanzas Porque El camión Te va a pedir Alguna cosa Cualquier cosa Te va a pedir Por ejemplo Yo Vieron el video Que grabé De Que se le cambié El Charging Air Cooler En la pura pieza Me costó 1,325 dólares 1,325 dólares Y en este mismo mes Le cambié llantas Yo le No te voy a decir Que le puse nuevas Porque no es cierto Le puse unas llantas usadas Porque yo conozco Aquí en San Antonio Una persona Que me consigue Llantas usadas Muy, muy buenas Buenísimas A muy buen precio No se las puse todas Porque no me consigue todas Pero todavía Me faltan 3 llantas Le puse 5 llantas Entonces Pagué Puso Aún 800 Bajaron Mil dólares Con toda la encuesta Más 1,325 Más El cambio de aceite Que son 400 dólares Que aún así Yo se lo hago Estamos hablando Como de 2,700 dólares Que le metí Este mes Que pasó Amigos El camión Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ese dinero No me lo va a pedir A cada rato ¿Entiendes? Pero cuando te pide Te pide Un dinero guardado El camión te está pidiendo Está pidiendo Alguna cosa Cuando te pide Cositas de Chiquillas Son 100 dólares 50,000 O sea No sientes No hay problema Pero cuando te pide El dinero que vas a perder Como driver Y más aparte El dinero que ya sacas Como Oye Págate Más bien Págate Como un driver Págate Como un chofer Y ahí Eso es lo que tú ganas Eso es lo que tú vas a gastar De ahí vas a agarrar De ahí vas a Guardar También dinero Y todos los demás También ponlo en otra cuenta ¿Vas? Si ya tienes deudas Si ya estás endeudado Con algunas cosas Pues no modo Entonces Hay que salvar Hay que pagar Todo Hay que tratar De salir De esas deudas Como copos Y cuando ya salgamos Pues llevar Más tranquilo A tus finanzas Como les digo Yo a mí me pasó Yo ya tengo deudas Que no tendría que tener Pero pues Ahí les llevo O sea Pero ya estoy Acomulgándome Todo en eso Ya estoy Teniendo Mi dinero Para el camión Dinero que yo gasto Dinero que Para la casa Y todo eso O sea Ya todo Estoy tratando De llevar mis finanzas Mejor Y eso es lo que ocupa Ser un dueño operador Porque Tú puedes tener Después otro camión Este es dinero Lo único importante Es encontrar Un buen chofer Porque los choferes No van a hacer Lo que tú Lo que tú haces Un driver Cuando tú Mucha gente Más aquí Aquí Yo lo he notado Aquí en Estados Unidos Aquí en USA La gente Solamente se sube Maneja Y un punto Se acabó O sea Eso es Lo que hace Un driver Aquí en Estados Unidos Él no sabe No sabe si se le rompe De mangueras Claro Te van a hacer El Fred Trip Y el Post Trip Pero en el camino Se rompe una manguerita Y no saben nada De cambiar O la manguerita De el saldo No saben nada Entiendes No como uno Que uno Trata de ver ¿Por qué? Porque es un camión Y buscas Y tiene Por eso mucha gente No quiere ser Un dueño operador Porque te indica Más responsabilidad Y ver Más que necesite Entonces Dice No, no me interesa Pero si tú quieres Ganar más dinero Puedes hacer Un dueño operador Pero también Debes De Tener más responsabilidad Contigo Y con tus finanzas Eso es lo más importante Para que tú Puedas hacer algo Entiendes Y pues De ahí para allá Todo es igual Todo es normal Vas a Te vas a cuidar Tu tiempo Vas a decir Yo solamente Como ahorita yo Yo trabajo De Laredo Ohio Y me aviento Casi las 3,000 millas O sea Con este viaje Esas 3,000 Casi Son como 2,700 millas A mí me sale Buen Buen el cheque Por semana O sea Ya Pero ahora Ahora Yo estoy tratando De De sacar Mi Bueno Ya saqué Mi Este Mi propia Autoridad Mis propios Permisos Yo ya los tengo Simplemente Estoy Tratando de Acumularme Y Ahorita Para ver Hacerlo Poco a poco Despacio Y primeramente Dios Y Todo sale Bien Y ya voy a estar Trabajando Muy pronto Con mi propia Autoridad ¿Por qué? Porque con mi propia Autoridad Yo puedo trabajar Más cerca De mi casa Y ganando Lo mismo Claro Que si ya quiero Ganar más Pues me puedo Salir Y voy a ganar Más Como mucha gente Sale Corre lejos Gana más Pero si yo puedo Ganar Lo que gano Aquí ahorita Esta semana Allí mismo Tejas Pues Digamos Lo que es Alrededor de San Antonio Las ciudades Donde Correr Y regresar Entonces Casi tipo Local O sea Si yo puedo Ganar eso Con mi propia Autoridad Pues lo voy a hacer Porque estaría Más tiempo En casa Y ganando Lo mismo Entiendo Claro Que Yo ya Ahí le estoy Le estoy Poniendo Chequeando Los gastos De aseguranza Todos los gastos Que tengo que tener Con mi propia Autoridad Ya una vez Descortando Todos esos gastos Si me queda El mismo Dinero O sea Que me quede En la bolsa El mismo Dinero Que me queda Ahorita Entonces Pues Me quedo Trabajar Ahí Entiendo Eso es Lo que yo estoy Viendo O sea Pero tampoco Te voy a decir Ok Me va a quedar Lo mismo Y de ahí Tengo que pagar Aseguranza No O sea Ya descontando Los gastos Ya descontando Los gastos Con mi propia Autoridad Y todavía Me queda Lo que gano Ahorita Corriendo Fuera Pues me quedo Yo ahí Cerca Más Cerca ¿Entiendes? Son cosas Que uno Va aprendiendo Poco a poco Vas Checando Vas aprendiendo En esta profesión Poco a poco Y Como así Como Ustedes Están mirando Aquí Están empezando Así Yo también Empecé a mirar Y te dije Muchos Quizás No me creen Que me hagan O no Que Yo subí un video Dije Que aprendí A manejar Con mi YouTube Pues Básicamente Te voy a decir Que sí Porque En el YouTube Y todos Los pasos Todo lo que Lo que se hacía Y También estoy consciente Que no cualquiera Puede hacer Eso Que no cualquiera Tiene Esa Es Bueno Eso pues De decir Yo sé Que lo puedo hacer Sin embargo Yo sí Yo sí Me puse a ver Videos Y decía Yo sí Lo puedo hacer O sea Yo sí Lo hago Entonces Cuando me dieron La oportunidad Cuando me dieron La oportunidad Ya una vez Que saqué Mi licencia Entonces La persona Esta me dio Y Empecé A manejar O sea Incluso Él Se fue Conmigo Un rato O sea Y Le dije Que pues Solamente Que ocupaba Un poquito De práctica Y él Me dijo No hombre Es decisivo Estás haciendo Bien Que se maneja Bien Y Dice Pero te voy A ver No Gracias Como le digo Me tapó Una buena Persona Y este Me 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 prestó Todavía El camión Un rato Para así Sin caja Me lo prestó Para que yo Siguiera Practicando Por dos Días Y Y ya después Me mandó A trabajar Como si nada O sea Como si nada Y le digo Yo porque tenía Confianza Sabía que Podría hacerlo Si ustedes Piensan Que no lo pueden hacer O sienten Que Que da mucho trabajo Pues no lo intenten Porque eso depende De cada persona Cada persona Y pues de ahí Para allá Como les digo Eso es todo Todo lo que uno Necesita Como dueño Operador Saber Tener más responsabilidad Saber manejar Tus finanzas Saber lo que Quieres Exactamente Para que te Para que te vayas Impulsando Más Y más Y más Siempre Siempre Así va a ser Amigos Y Creo que Eso es todo Digo Eso es todo Lo que yo les quería Contar Lo que yo les quería Decir Si te vas a hacer Dueño Operador Pues adelante Échenle ganas Es que aquí En la vida Todo se puede Si queremos Si nos abrigamos Si nos aventamos Todo Todo se puede Y les deseo Lo mejor Lo mejor De la suerte Todo lo que Si quieren Ser Un dueño Operador Y como les digo Traten Siempre De comprarse Un camión No tan viejo Al menos En mi experiencia Yo les digo Que no tan viejo Porque Si compras Un camión Más viejo Todo el tiempo Te está pidiendo Dinero Todo el tiempo Porque te está pidiendo Dinero Entonces Comprate un camión Que esté más o menos No tan nuevo Ni tan viejo Porque Como este Que yo compré Ahorita No me da lata Está bien El camión Lo que me pasó Ahorita Fue Algo Que pues Se rompió No sé Si golpeó Algo ahí No sé Entiendes O quizás Ya venía así Un poco roto Y yo no me di cuenta Porque yo no recuerdo Que algo había golpeado Pero son cosas Que no vas a cambiar Acá Entonces Por eso les digo Cómprense Un camión Que si ustedes Sepan Que no les va a estar Sacando 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 Dinero Entiendes Que les va a dar Tiempo De hacer De trabajar De hacer dinero Y ya después Tenerle Tener un dinero Ya para Cuando el camión Es un día Y bueno amigos Eso es todo Lo que les quería Platicar Y que tengan Un excelente Excelente día Excelente semana Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben Que todos Están Que no me conocen Contigo El caminero Algo 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 De Algo Hay Algo Gracias.